¿Hacemos rapajillas? ¿Con la mano o con la boca? ¿No te odias? Spamea muchas habilidades y tiene un altísimo rango en cuanto a las habilidades. Te puede obstruir desde mucha distancia. Aquí tenemos la habilidad de la pasiva. Dice, cuando te subes la Q a rango máximo, la Q mete un 15% más. Cuando te subes la W a rango máximo, pues ralentizas un 33% más de tiempo. Cuando te subes la E al rango máximo, el cono que hace es un 50% más ancho, ¿de acuerdo? Si me dejas de acosar, ahí tenéis la Q, que pensaréis, ¿por qué pega tanto? Porque ya tengo rango 5 y tengo un tomo amplificador, ¿vale? Y porque la verdad es que la Q cuando sube a rango 5 no pega poco. La Q ya habéis visto, que pone una bola, el daño se hace al poner la bola, tiene un alto rango y un área decente, y se queda 6 segundos la bola. Mientras está puesta la bola, pues bueno, tú puedes usar esa bola para las demás habilidades, como la W, la E y la R. La W lo que hace es coger a un súbdito o bolita que tú tengas puesta, y luego activándola otra vez, pues le tiras el súbdito al enemigo, o lo tiras donde tú quieras, si eres capullo, ¿vale? También puedes coger los bichos de jungla, eso va a dar mucho juego para robar los blue y los red de enemigos, y pues bueno, para que lo sepáis que se pueden coger. Vamos a ver la animación, de que yo cojo mi bola mismo, como veis, el rango que tiene la W para coger bola es muy grande, y para tirarla también. Aquí tenéis lo mismo, pero cogiendo un súbdito, como veis, cogemos el súbdito y se lo tiramos en la puta boca, y le ralentizamos. Si, ralentizamos al tirar el súbdito, ¿vale? 1,5 segundos, y a rango 5, pues lo ralentizamos 2,5 segundos. La E lo que hace es un cono, que daña a los enemigos que estén dentro del área, por supuesto. El que hace es que mientras más cerca estén de nuestra chavalita, más vamos a empujarlo, porque empuja, mira. Bueno, vaya lagazo me ha metido, pero vamos. Habéis visto que he empujado a mi fortuna queriendo empujar a los súbditos. Ahora os vais a ver otra vez, hombre. Y aquí vais a ver como mientras más cerca más empuja. Como veis, fácil y sencillo, ¿eh? Pues también tiene otra cosa, y es que si yo empujo una bola que esté puesta aquí, digamos, mirad. Si yo tengo una bola aquí, yo puedo utilizar esa bola para stunear. Mira, stuneada, ¿veis? Cuando yo empujo la bola y la bola golpea a alguien, pues esa bola stunea. ¿Vale? Esa bola, o esas bola, porque puedo poner más de una, ¿eh? En el suelo. Como veis aquí, puedo poner más de una. La ultimate lo que hace es tirar todas las bolas que haya en el suelo hacia un campeón enemigo. El rango que tiene es este, no es muy grande. Y aparte de las bolas que hay en el suelo, también lanza tres bolas, ¿vale? Por cierto, aquí tenéis los colos, si queréis. Vale. También lanza tres bolas, es decir, yo puedo lanzar una bola. ¿Vale? Otra bola. Coger esta bola. Poner esa bola y ese es el ultimate. Y como veis el daño que hace es un poco vastísimo. Bueno, ahí habéis visto el daño con seis bolas. Decían que se podía hasta nueve, pero yo creo que eso da nerf ya un poco. No sé. Y nada, esta es Syndra, una tía que pega mucho a distancia, a mucha distancia. Y ese es su fuerte. Pegar a mucha distancia, comprarse un Grial y farmear a mucha distancia con las habilidades. Porque como todas pegan en área, es capaz de hacer un farmeo muy efectivo. Tal que, no sé, tal que así mismo. ¿De acuerdo? Pues nada. Que apoyéis este vídeo y todo lo que queráis. Y como no me puedo suicidar, un prende a mí mismo sería lo suyo. Pero no puedo. Ahora. Ahora. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!